Pues mira, yo nada más me acuerdo que iba saliendo de la casa y yo le dije Dios te bendiga y ya. Yo tengo esa imagen más grande que tengo de ella y que no le echo la culpa a Dios, la maldad existe y aquí está. Así es como recuerda Silvia Ortiz aquel 5 de noviembre del 2004, día en que vio por última vez a su hija Stephanie Sánchez, mejor conocida como Fanny. Esta mañana tras cumplirse 14 años de la desaparición de Fanny, integrantes del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción se manifestaron en la explanada principal de la Plaza Mayor, exigen la aclaración del paradero de cada una de las personas que han desaparecido en Torreón. No vamos a tener justicia pero ya nada más díganos en dónde están porque bien saben, bien saben en dónde están, nada más lo único que queremos es que nos digan dónde están. Exigimos como exigencia ya queremos saber dónde está Fanny y queremos saber dónde están todos y cada uno de los desaparecidos. Ortiz tiene la confianza que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda darle un resultado real y final de la investigación, pues han pasado tres administraciones federales desde que se ejecutó el levantamiento de Fanny. Cabe mencionar que ya tuvo la primera reunión con Alejandro Encinas, quien será el próximo subsecretario de Derechos Humanos a partir del próximo 1 de diciembre. Las líneas de investigación, además de avanzar a paso lento, no han llevado un resultado. Silvia aseguró que las autoridades conocen el paradero del cuerpo de su hija, sin embargo, no han llevado a cabo acciones para recuperarlo por falta de testigos que ayuden a iniciar los cateos correspondientes. A esta manifestación se sumaron alrededor de 100 personas que comparten el mismo dolor de Silvia ante la ausencia de un ser querido. Para Meganoticias, Bernardo Miguel.